Nuevamente vuelve Rafa León Palomino y su amante de Madrid a la torre de Perú y América Solo estoy tomando algo lloré por otra decepción Parezco un loco, pero no es así Ella me engañó, ya no estoy con ella Ella me abandonó, me conmigo el amigo de ella Ya no estoy con ella, ella me abandonó Ya no estoy con ella, me conmigo el amigo de ella Con mucho cariño y amor Los hermanos de Lisón y San Pedro Siempre gozando con Lisón y San Solo estoy tomando algo lloré por otra decepción Parezco un loco, pero no es así Yo creí en su amor, ella me abandonó Ya no estoy con ella, me conmigo el amigo de ella Te quiero mucho, te adoro mucho, siempre me dices así A cada momento, a cada instante ya no me dejas en paz Pero sin embargo, al retirarme, te pones a coquetear Con uno, con dos, con tres y con cuatro, hasta te olvidas de mí Te quiero mucho, te adoro mucho, siempre me dices así A cada momento, a cada instante ya no me dejas en paz Pero sin embargo, al retirarme, te pones a coquetear Con uno, con dos, con tres y con cuatro, hasta te olvidas de mí ¡Jobre! ¡Para mis hermanos ambulantes! ¡Y los autoridades de todo el Perú! ¡Apario, esto va con tu armonía! ¡Ay, ay! ¡Apario, esto va con tu armonía! ¡Apario, esto va con tu armonía! ¡Apario, esto va con tu armonía! En la subida de Monoconcha hay una flor amarilla Quisiera tenerla dentro de mi pecho, para que de verdad pueda la vida Para que Dios me dio la vida, para querer muchos amores Ahora me encuentro decepcionando, mendigándolas por lo tarde Para que Dios me dio la vida Para que muchos amores Ahora me encuentro decepcionando Me digan por la voluntad Y el baño mirar, el baño mirar Que estoy tomando caray Para que me olvidar, para que me olvidar Nunca más quiero empezar Y el baño mirar, el baño mirar Que estoy tomando caray Para que me olvidar, para que me olvidar Nunca más quiero empezar Ay, 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 ay ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gurito, maní! ¡Vamos a hacer el sencillo! ¡Gurito, maní! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la chila! ¡Vamos! Así dice el palomino, tanto sacramento por maní, ¿sí o no? Agüita que corren por el pueblo que nací, llegan todas las flores con amor Así quisiera ser mi corazón, compartir por igual a mis amores Llegamos a la reina, no sé qué te pasa a ti, porque el hombre mira en estos ojos ya Seguro que tienes otro mejor, yo también tengo para tu pesar Chico, amarte distante, ¿qué te pasa a ti? Porque no te miran en estos ojos ya, seguro que tienes otro mejor Yo también tengo para tu pesar Así será mi negra suerte, pero yo no puedo sopar Otro querer, otro cariño, solo a ti te quiero Así será mi negra suerte, pero yo no puedo sopar Otro querer, otro cariño, solo a ti te quiero A gozar Esa vueltecita Vamos Carmencita Ramírez por Colcapampa, ¿sí o no? Esa vueltecita señor Ramírez por Yungay ¡Es, es, 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 ará, 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 ajá, manta yo! Solo a ti, dale, 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 dale ¡Gracias, chau! Ase, chau! Ase, chau! Yungay guén Suena G C E Un 표 Desde muy lejos he venido, ay Raurinita Solamente por robarte tu cariñito Traigo el mensaje de mi pueblo, de Colcapampa Para dejarte de recuerdo en tu memoria Tengo razones para cantarte esta noche Porque me encuentro ilusionado por tu belleza Quiero que sepa y comprenderme, linda chiquilla Desciéndate para marcharnos lejos de aquí Y ya no me importa, ese es tu cariño No me interesa, ese es tu promesas Ahora yo tengo otra que me quiera Una canteña de corazón noble Y ya no me importa, ese es tu cariño No me interesa, ese es tu promesas Ahora yo tengo otra que me quiera Una canteña de corazón noble ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.